No ha habido sorpresas hoy en el Congreso de los Diputados y José Luis Rodríguez Zapatero ha contado con los 169 votos socialistas para ser investido presidente del Gobierno por mayoría simple. Elisa Núñez ha estado siguiendo esta segunda vuelta de votaciones y la investidura. Hola Elisa. Hola, buenas tardes. Pues Zapatero ha salido entre una nube de periodistas y nos ha dicho que está más contento que hace cuatro años pero que ahora lo prioritario es ponerse a trabajar en su discurso. Ha fijado pues las prioridades para esta legislatura que son el diálogo social, la lucha contra la violencia machista y también controlar la inmigración y por supuesto la crisis económica mundial que se nos avecina. Ha vuelto a ofrecer pactos de Estado sobre todo en materia de justicia y también de política antiterrorista. Unos pactos que Rajoy ha aceptado. Ha dicho que es una necesidad nacional así que de momento parece que esta legislatura arranca con buen pie. Vamos a ver cómo se ha desarrollado la mañana. Al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría de los miembros de la Cámara queda otorgada la confianza al candidato don José Luis Rodríguez Zapatero. Es la imagen del día y el protagonista de la jornada. José Luis Rodríguez Zapatero ha sido investido presidente del gobierno de la novena legislatura. Ha sido en segunda votación con mayoría simple y el respaldo de los 169 diputados socialistas. Se lo comunicaré a su majestad el rey para que sea nombrado presidente del gobierno. Se levanta la sesión. Mariano Rajoy ha sido el primero en felicitar al nuevo presidente del gobierno. Minutos antes Zapatero ofrecía a todos los grupos parlamentarios diálogo y consenso en los grandes temas de Estado y principalmente en la política antiterrorista. La mirada puesta en el Partido Popular. Practicaré con la máxima lealtad y respeto el diálogo institucional, en particular con todas las comunidades autónomas. Ejerceré el diálogo político para reforzar mayorías y llegar a acuerdos en los asuntos de Estado con todos los grupos y en especial con el principal partido de la oposición. No solo estamos dispuestos sino que pedimos que se haga en materia de terrorismo para derrotar a ETA. En materia de modelo de Estado, en el pacto de Toledo, en política exterior, seguridad y presidencia española y en justicia. Creemos que en estos temas, al menos, el acuerdo de los dos grandes partidos es una necesidad nacional. No ha habido sorpresa en las votaciones. Los grupos parlamentarios se han ratificado en sus posiciones. Zapatero ha obtenido 158 votos en contra los del Partido Popular, Esquerra Republicana de Cataluña y Unión, Progreso y Democracia. El resto de las fuerzas se ha abstenido, aunque con la puerta abierta a futuros pactos.